Les damos la bienvenida a un programa especial sobre la visita del presidente cubano a Rusia. Miguel Díaz-Canel fue recibido por Vladimir Putin el 22 de noviembre en Moscú y lo hizo en un mundo marcado por dos años de pandemia y nueve meses de guerra en Europa. Y ahora vamos a analizar qué consecuencias tiene todo eso para las relaciones entre ambos países. Tras la invasión de Ucrania y las condenas internacionales, cada vez menos líderes deciden visitar Moscú. Pero el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, sí optó por el viaje y allí el presidente cubano comparó la situación de ambos países. Las sanciones proceden y tienen su origen en un mismo enemigo, dijo Díaz-Canel, refiriéndose a Estados Unidos. El líder cubano defendió la posición de Moscú en la invasión de Ucrania y además inauguró con el presidente ruso una estatua de bronce en memoria de Fidel Castro y ofreció también un discurso ante la Duma. En la capital rusa, Díaz-Canel elogió la asistencia recibida por Rusia durante la pandemia y afirmó también que el culpable de la guerra en Europa es Estados Unidos por aceptar a países del este en el seno de la OTAN. Cuba condena enérgicamente las sanciones que hoy se imponen de manera unilateral e injusta a la Federación de Rusia. Las causas del conflicto actual en esta zona hay que buscarlas en la política agresiva de Estados Unidos y en la expansión de la OTAN hacia las fronteras de Rusia, lo que Cuba ha denunciado de manera sistemática en foros internacionales. Cuba, como ha expresado en muchas oportunidades, se pronuncia por una solución negociada al actual conflicto. Y ampliamos ahora informaciones en Moscú y también en Berlín con el periodista Ricardo Marsquina y el periodista cubano Amir Valle. Amir, empezamos contigo. Miguel Díaz Canel ha defendido la invasión rusa y la anexión de territorios en Ucrania y ha dicho que el conflicto fue provocado por Estados Unidos por aceptar a más países en la OTAN. ¿Cuál es la opinión de los cubanos acerca de la invasión rusa y del culpable? La opinión de los cubanos es bastante triste, hay que decirlo, porque hay que recordar que en Cuba rige un monopolio informativo bastante grande y la información que se le ha dado es justamente la información que viene de Rusia y priorizada también por la postura, por ejemplo, de canales como Telesur y Rusia Today. Los cubanos siguen hablando, mayormente ven la invasión rusa a Ucrania como una operación especial. Eso es lo que normalmente dicen los medios, pero a nivel de la población existe una dicotomía bastante curiosa y obvia porque hay que recordar que durante muchos años los cubanos fueron a estudiar a la antigua Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y entonces hay muchos ciudadanos cubanos o ciudadanas cubanas que están casados o casadas con ucranianos y con rusos, lo cual pone lo sentimental sobre el tablero de la política. Lamentablemente, hay que decir, la situación social en la isla impide que los cubanos piensen en una guerra que lamentablemente ha provocado tantos muertos y tanta tragedia porque ya bastante, dicen en Cuba, tienen con el sufrimiento que vive el pueblo cubano actualmente. Bueno, Ricardo, también nos interesa la opinión de la sociedad rusa y Díaz-Canel y Putin se han declarado ahora en Moscú abanderados de la lucha antiimperialista, pero están justificando al mismo tiempo la invasión de la vecina Ucrania. ¿Se aprecia en Rusia esa incoherencia, la incoherencia de esa posición? Bueno, buenas tardes. Como sucede en Cuba, en cualquier otra dictadura, Rusia lo es, los medios de comunicación masivos están bajo control del Estado, con lo cual una parte muy importante de la población rusa repite lo que dicen los canales de televisión, pero es verdad que mucha gente no está de acuerdo con esta guerra. Un hecho lo demuestra y es que no ha habido manifestaciones en ningún lugar de Rusia para protestar por haber perdido Gerson, como tampoco las hubo antes reclamando que querían que Gerson fuese Rusia. La mayoría de los rusos no necesitaban esta guerra, pero con respecto al antiimperialismo, pues bueno, son palabras vacías de cara a la galería. Evidentemente Rusia es un poder imperialista que considera que todos los países de su entorno, los exmiembros de la Unión Soviética, no solo Ucrania, sino también las terrenas públicas bálticas, Kazajistán o Georgia, no tienen independencia, no tienen derecho a la soberanía. Es una soberanía que debe pasar primero por Moscú. Con lo cual, desde esos parámetros, hemos de entender estas palabras. Para Rusia, imperialista es siempre Estados Unidos. Ellos están defendiendo, ese es el relato oficial, el territorio que es históricamente ruso. Algo así, como si España dijese que ahora históricamente española es América Latina. Un sinsentido, pero que después de tantos años repitiéndose en los medios de comunicación, ha calado en una parte relativamente importante de la sociedad rusa. Amir, ¿y tú crees que para Cuba tiene sentido apostar ahora por un país condenado y sancionado por medio mundo? ¿Tiene sentido buscar ayuda ahí? Voy a responder algo primero, antes de responder a tu pregunta, Laura. Con una anécdota de, sucedió a inicios de la revolución, cuando a Fidel Castro, sus propios comandantes, que eran de todas las tendencias ideológicas, hay que recordarlo, en esos primeros tiempos, le preguntan por qué esa cercanía a Rusia, si ambos eran imperialismos. Y Fidel Castro dice exactamente, sí, ambos son dos imperialismos, pero a nosotros nos conviene estar siempre aliado al que está más lejos para que no nos domine, porque somos una nación pequeña, sin recursos y sin fuerzas. Es una anécdota que pongo sobre el tapete como un detalle de luz. Yo creo, Laura, que Cuba en estos momentos necesita sobre todo una presencia internacional más activa. La única, digamos, el único apoyo que ha recibido Cuba en los últimos tiempos grandes, a nivel de votaciones internacionales, en los organismos internacionales, es la condena al bloqueo económico o al embargo económico norteamericano en las Naciones Unidas. Por el resto de las acciones, ha sido siempre muy condenado, sobre todo por la represión que lleva desde el año pasado cuando el pueblo cubano salió a las calles. Cuba es un país que está, primero, muchos consideran que ya es un Estado fallido y, segundo, en segundo lugar, que está cada vez más aislado, incluso dentro de la región, donde sus propios antiguos socios están un poco más tímidos a la hora de proyectarse al lado de la Revolución Cubana, en este caso. Y, por supuesto, a Cuba solamente le queda regresar a los viejos y antiguos y más, vamos a decir, camaraderiles, predios de esa relación con la hermana Unión Soviética, como nos enseñaron a nosotros en Cuba, a adorar todo lo que venía de la Unión Soviética y a convertir, lamentablemente, al país en una dependencia, en un satélite ruso en todos los sentidos. Como detalle, otro detalle muy curioso para que el que escuche entienda hasta dónde llega eso, a nosotros nos prohibían en la universidad. Yo estudié periodismo, nos prohibían el inglés porque era la lengua del enemigo y tuvimos que estudiar cinco años ruso. Es decir, para que tengan una idea de hasta dónde llegaba la penetración de esa. Obviamente, ambos están solos, cada vez están más solos en el mundo y tanto Putin como Díaz-Canel necesitan consolidar esas nuevas alianzas de cara a un reposicionamiento que se está produciendo ahora mismo en las fuerzas políticas que dominan este mundo que vivimos. Ricardo, entonces vemos que en Cuba hay un convencimiento absoluto de que el país necesita a Rusia. Pero, ¿qué es lo que gana Putin con esta visita de Díaz-Canel? Bueno, Putin gana realmente muy poco. Lo siento mucho por Cuba, es un país que adoro, pero tiene muy poco que ofrecer realmente a Rusia. Lo único que gana es esta imagen de que Putin está dando la mano a otro líder internacional. Lo vimos como Lavrov hizo una gira por África buscando esas fotos, esas fotografías después de los desplantes en el G20 y en otros encuentros internacionales. Pocos son los líderes de países relevantes. Sé que es un acto muy clasista, pero es así. Pocos son de los países relevantes que quieren estrechar la mano a los líderes rusos. Con lo cual, Putin necesita, no solo Putin, sino el sistema, necesita encontrar puntos de apoyo internacional. Aparte de eso, Rusia buscará quizás ahora asentar de nuevo su presencia en América Latina, evidentemente en Cuba y en Venezuela, y será muy interesante que pase los siguientes meses con Brasil. Esperad un momento con nosotros, quedaos un momento que vamos a escuchar unos extractos más del discurso de Díaz-Canel y seguimos hablando con vosotros. Posicionarse a favor de Rusia en la guerra de Ucrania no es la principal razón que ha llevado a Díaz-Canel a Moscú. La razón fundamental es el desabastecimiento energético, la grave crisis económica y alimentaria que sufre Cuba y que el pasado septiembre perdió gran parte de sus cosechas e infraestructuras a causa del huracán IA, algo que agravó ya la crisis existente en el país. Esto vuelve a supeditar a Cuba a su único aliado incondicional, que es Rusia, y Díaz-Canel ve a su país y a Rusia como víctimas de las sanciones injustas impuestas y orquestadas por un mismo enemigo, lo que ellos denominan el imperio yanqui de Estados Unidos. Escuchemos a Díaz-Canel. Estamos en un momento en que ambos países, ambas naciones, tanto Rusia como Cuba, están sometidas a sanciones injustas, arbitrarias, que proceden y tienen su origen el mismo enemigo, el imperio yanqui, que ha manipulado también. Luego, en un discurso ante la Cámara Baja del Parlamento ruso, Díaz-Canel también resaltó la importancia de las relaciones actuales entre Cuba y Rusia. Relaciones políticas entre la Federación de Rusia y Cuba son excelentes. Existen amplias coincidencias en los principales temas de la agenda internacional y una decisiva cooperación en los órganos internacionales. Sin embargo, continúa pendiente lograr el desarrollo pleno de nuestros vínculos económicos, comerciales, financieros y de cooperación para llevarlos al mismo nivel que hoy poseen las relaciones políticas. Y esa debe ser una prioridad. Es una tarea de ambos órganos legislativos trabajar en esta última dirección. Seguimos con la charla con nuestros compañeros Ricardo Marquina y Amir Valle. Amir, el presidente Díaz-Canel llegó a Moscú en busca de ayuda energética por esos continuos apagones y el último, este pasado lunes, un apagón que afectó al 30% de Cuba. Si hace poco tiempo se había mostrado dispuesto para reforzar el diálogo con Estados Unidos, ¿por qué está recurriendo ahora a una Rusia que está debilitada? ¿Es porque Rusia le ha aplazado el pago de la deuda? Mira, Cuba es un estado parasitario absolutamente. Eso hay que tenerlo en cuenta. Durante muchos, durante todo el tiempo que Rusia estuvo ayudando, la antigua Unión Soviética estuvo ayudando a Cuba, ninguno de esos recursos llegaron a concretarse en el desarrollo nacional en las distintas ramas y eso es lo que hace que hoy, justamente cuando han pasado todos los desastres, cuando ha venido también el desastre de la guerra, todas las crisis de los últimos años, económicas sobre todo, el impacto también de algunas medidas del embargo norteamericano y, por supuesto, lo que ellos nunca reconocen, la pésima gestión de un modelo económico fracasado absolutamente a pesar de todas las insistencias en que se cambie y de todas las sugerencias que se han hecho para que se cambie a pesar de toda la, digamos, la ayuda que dio el periodo Barack Obama en que Estados Unidos abrió también eso. A pesar de todo eso, Cuba sigue, lamentablemente, en un estado de depauperación en el cual, repito, solamente le queda seguir parasitando a un gobierno. A Estados Unidos, Cuba no lo puede parasitar. Es decir, ahí tenemos el ejemplo de Venezuela, cómo Cuba ha parasitado a Venezuela justamente con su petróleo. Ahora ha estado haciendo, intentándolo hacer también con Irán. Hay que recordar un detalle muy curioso. Me gusta mucho que Díaz-Canel reconozca públicamente que las relaciones políticas con Cuba nunca se han interrumpido, algo que mucha gente creyó que había sucedido. y hay detalles que hay que marcar. Irán y Rusia son desde que se fundó el ALBA, el Grupo de la Alternativa Bolivariana para las Américas, que, bueno, reunió a aquellos países de América Latina que optaban por esa alternativa socialista. Rusia e Irán eran los países asesores de ese proyecto, eran parte también de ese proyecto, que era un proyecto netamente político e ideológico. Y mucha gente decía que se habían roto las relaciones entre Cuba y Rusia porque Rusia había dado un bandazo hacia el capitalismo totalmente. Se había manifestado de modo imperialista en muchas de sus posturas internacionales y regionales. Y además, la gente se preguntaba cómo es posible que si Cuba está combatiendo contra el imperialismo norteamericano, se va a aliar a otro imperialismo en estos momentos que Rusia ha cambiado tanto. O sea, la respuesta, Laura, es bastante simple. Estados Unidos condiciona el comercio con Cuba con pagos reales porque Cuba es una nación absolutamente endeudada. Hay que recordar que no solamente estamos hablando de la deuda, esta deuda con Rusia, es una pequeña deuda al lado de, por ejemplo, la deuda que tiene con el Club de París de 11 mil millones de dólares de los cuales el Club de París le condonó 8 mil y Cuba no ha podido ni siquiera pagar la cuota anual que tiene que pagar de apenas unos 80 millones. O sea, es algo que es muy curioso, repito, es un estado económicamente fallido, la vida en Cuba lo demuestra, uno de los grandes desastres en los últimos tiempos ha sido la presencia de mendigos en las calles cubanas, al por mayor, muchos de ellos familias, mujeres y ancianos, que eso era un fenómeno que en el tiempo digamos de Fidel, como dicen algunas personas, estaba algo escondido, pero ha estallado la diferencia clasial de clases en Cuba en estos momentos muy grande y obviamente eso hace que Cuba y Díaz-Canel y todos los que mandan detrás de Díaz-Canel busquen una solución a eso, una solución para la perpetuidad, lamentablemente yo repito y lo digo y muchas veces entre los colegas periodistas me animo incluso a apostarlos, ninguna de estas ayudas que se logren con el restablecimiento económico de las relaciones con Rusia va a servir para algo al pueblo cubano, al pueblo que está sufriendo ahora mismo. Y Ricardo, está por su parte la economía rusa en plena guerra, en condiciones de ofrecer algún tipo de ayuda financiera a otros países, ¿cuál es la situación de la economía rusa en estos momentos? La respuesta corta es no, Rusia tiene ahora mismo muchos, demasiados frentes abiertos, no solo una guerra que está desangrando literal y económicamente el país en Ucrania, sino también una operación todavía en marcha en Armenia, también una guerra de baja intensidad, pero guerra al fin y al cabo en Siria y las sanciones económicas que están dejando fuera del mercado a grandes productores rusos, nadie, no se están comprando ni coches, el mercado automovilístico y el mercado de la vivienda están totalmente paralizados en Rusia porque en tiempos de tanta incertidumbre la gente no compra este tipo de objetos, vivienda o coches que son inversiones a futuro. La economía evidentemente está sufriendo, la propaganda rusa se esfuerza en decir que no es así, pero ya vemos que desde este trimestre Rusia está ya oficialmente en recesión con tres trimestres consecutivos de caída, hemos caído un 4,5% de PIB, el país está en recesión y esto no va a ir a mejor. Cuanto más dure se perpetúe la guerra más dañorán estas sanciones con lo cual es difícil prever que Rusia pueda ofrecer a Cuba o a cualquier otro actor internacional ayuda económica efectiva. Puede quizás ofrecer préstamos en rublos, quizás petróleo que no va a vender a partir de ahora a países occidentales a un precio de descuento como hace como ejemplo con la India que está comprando el petróleo ruso a precio de saldo. El problema este sería quizás no una pregunta para mí es saber si Cuba sería capaz de refinar ese petróleo convertirlo en gasolina y convertirlo en beneficio. Pero esa sin duda otra historia. Rusia resumiendo no está en condiciones de asistir como se hizo la Unión Soviética durante décadas a Cuba y es más está por ver cuánto aguantará la economía rusa sin que empecemos a ver carestía de productos en las tiendas. Bueno ya vemos que las esperanzas que ponen ambos países el uno en el otro no están demasiado fundadas. Amir durante la inauguración de la estatua de Fidel Castro este martes en Moscú Putin habría dicho al parecer algo así la independencia y la dignidad no se negocian cada pueblo tiene derecho a elegir su camino y en un mundo realmente justo no puede haber sitio para el dictado el saqueo y el neocolonialismo. ¿Cómo interpretas estas palabras cuando Rusia está invadiendo un país vecino? Sí es parte del oportunismo y del discurso estamos hablando de sencillamente una retórica que los que vivimos en esos países la conocemos perfectamente es la retórica de la manipulación de cara al mundo y les da igual que el mundo sepa que están mintiendo. en el caso de Putin creo que queda muy claro desde que asumió el poder hace ya unos cuantos años él lanzó la idea de reconquistar la gran Rusia y todos sabemos que la gran Rusia la idea de la gran Rusia es eso que hablaba Marquina que es el hecho de Rusia con todas esas naciones que se engulló después de la Segunda Guerra Mundial y por supuesto eso es sencillamente puro y nato imperialismo en el caso de Cuba es triste que así sea porque Cuba ha sido víctima justamente como la propia propaganda del régimen lo hace ver de el otro gran imperialismo durante muchos tiempos en el que de muchos modos Cuba fue dependiente de Estados Unidos no del modo en el que la propaganda lo hace porque hubo también muchas razones beneficiosas que convirtieron a Cuba hasta 1959 gracias a la presencia de Estados Unidos y a la relación cercana con Estados Unidos en una de las naciones más prósperas y desarrolladas del país pero también gracias a la iniciativa de los gobiernos democráticos de la época que eran imperfectos con democracias imperfectas como suele suceder en casi todos los gobiernos del mundo hasta la fecha pero que era una república que realmente promulgaba la democracia los derechos humanos y que iba en desarrollo realmente en ese tiempo todo eso se truncó con esta idea ideológica que ellos insisten en mantener ahora justamente eligiendo un busto nada menos que en Rusia a la figura de que vamos a decir como muchos de los cubanos decimos destruyó prácticamente toda esa diversidad toda esa riqueza y convirtió a Cuba en lo que lo que hoy es mediante esa imposición de lo que la mayoría de los expertos consideran que es el castrismo o sea como una ideología específica de destrucción que se basa tiene la base en supuestos principios humanistas que al final no lo son bueno después vamos a ver una imagen de ese busto que era una estatua de tres metros bastante imponente luego lo vamos a ver Ricardo a nivel internacional Putin está cada vez más aislado pero en Moscú ¿qué huella deja ese aislamiento? se percibe mucho hay que tener en cuenta que muchísimas la gran mayoría de las grandes empresas occidentales se han marchado empresas de las que depende mucha infraestructura rusa como Siemens los trenes rusos de alta velocidad dependen de Siemens Siemens ha marchado ¿hasta cuándo podrán funcionar esos trenes? es una incógnita los ascensores de los grandes edificios de Moscú son todos de Siemens o de otras compañías extranjeras que se han marchado cuando empiecen a faltar piezas va a ser un problema muy serio se ha marchado muchísima gente extranjeros que han dejado apartamentos generalmente de clase business y clase élite vacíos todo ese dinero está dejando de entrar y lo más importante los rusos no pueden viajar o no pueden viajar con la facilidad de hace apenas un año yo el año pasado viajé a ver a mi familia en España por Navidad en un vuelo directo de Moscú a Madrid ahora eso es imposible ya tienes que dejarte unos 4.000 euros por volar ida y vuelta por Turquía a unos precios abusivos o hacer una auténtica ginkana una expedición por el norte de Europa en coche para poder llegar a España todo eso evidentemente se nota los rusos son muy conscientes de que su vida económicamente y también en lo social en este aislamiento internacional pues ha ido a peor desde que comenzó esta llamada operación militar especial bueno y hablemos también de la precariedad que hay en la población en Cuba de las relaciones con Estados Unidos porque las autoridades cubanas están empezando a decir que hay algunos cambios en la política del actual gobierno de Joe Biden hacia Cuba y la isla por su parte también parece abierta a estrechar lazos con Estados Unidos ¿tú crees Amir que el actual gobierno estadounidense podría llegar a ofrecer a Cuba los fertilizantes y los hidrocarburos y el cereal el trigo que Cuba necesita para sobrevivir? Mira hay que decir primero que en los últimos años y es una de las teorías que echa por tierra la idea del bloqueo económico fíjense que hablo en los términos en que el gobierno cubano habla de ese sistema el bloqueo dicen ellos Cuba ha tenido prácticamente todo el alimento que existe en Cuba se viene de Estados Unidos es una de las cosas más interesantes la mayoría de los productos que hay en las tiendas cubanas en dólares es decir donde los cubanos tienen que comprar en dólares una moneda con la que el Estado no les paga son productos que vienen de Estados Unidos es algo que es muy lamentable muy triste yo Laura no creo que el gobierno de Biden vaya mucho más allá ¿por qué? porque hay que recordar algo Biden fue el que durante la época de Obama tuvo a su cargo la implementación de todas aquellas medidas fue una de las figuras importantes de esa apertura que hizo Barack Obama con Cuba y en pasado un tiempo el propio Biden en varias de sus declaraciones se declaró totalmente descontento y desilusionado de la respuesta que había dado el gobierno cubano y que demostraba que más que el bloqueo económico de Estados Unidos lo que imperaba en la isla era un bloqueo interno hacia su propia población y hacia la enorme capacidad de inventiva de la población cubana eso es algo que el gobierno norteamericano sí o sí no va a olvidar es algo que es muy tierno también hay que recordar que Estados Unidos es una de las naciones más pragmáticas y en esas naciones poderoso caballero es don dinero es decir el dinero que no entra sencillamente no se ve y ellos van a intentar que es lo que han hecho hasta ahora que Cuba pague en efectivo muchas de las cosas que se les donen no le va a dar todos los créditos que pueda Cuba necesitar sobre todo por algo y fíjate que voy a dar este dato porque me parece muy curioso y creo que es interesante Cuba en los últimos años a partir de la década o sea del levantamiento de Obama recibió cada año fíjense que digo cada año recibió en remesas entre 3 mil y 4 mil millones de dólares de cubanos residentes en el exterior pero además por la contratación de los médicos a misiones internacionales Cuba recibió alrededor de 11 mil millones de dólares anuales hay que hay que seguir mirando eso y además el auge del turismo que se dio precisamente con el levantamiento de todas las sanciones de Estados Unidos en ese tiempo dotó a Cuba de un ingreso anual de entre 3 mil también y 4 mil millones de dólares si sacamos la cifra todo ese dinero para la economía en deble pobre de un pequeño país es bastante dinero y lamentablemente los cubanos no vimos en el efecto de mejoramiento o de vamos a decir los beneficios de todas esas aperturas salvo el hecho de que algunos cubanos pudieron abrir sus negocios punto negocios que por supuesto eran totalmente asfixiados con impuestos irracionales que por lo cual muchos de ellos hoy no existen hay que ver que sencillamente lo que sucede con Cuba no es parte y lo sigo diciendo es la demostración tácita Laura de como un gobierno por insistir en un modelo donde lo ideológico prima por encima de lo político y donde el bienestar del pueblo no importa arroja esos lamentables resultados por esa razón yo digo aunque Estados Unidos mañana decida levantar el bloqueo y darle a Cuba todas las posibilidades de competir en el mercado internacional como debe competir cualquier nación Cuba no va a poder hacerlo porque la depauperación económica que en el que está el país actualmente es absoluta en todos los sentidos en todos los sentidos Cuba no va a poder competir en ese sentido y lamentablemente vuelvo a insistir el pueblo cubano va a ser el último que vea el efecto de esos beneficios si es que alguna vez existen bueno hay algunos que consideran que proporcionar esa ayuda a Cuba desde Estados Unidos aunque caiga en saco roto serviría para evitar una posible cooperación militar futura entre Rusia y Cuba Ricardo en Rusia se ha hablado de eso de una eventual cooperación militar entre Rusia y Cuba en suelo cubano Sí bueno es una idea que sale de manera intermitente en los medios de comunicación rusos especialmente aquellos que dependen que están financiados por el Estado ruso la idea de volver a amenazar al flanco sur de Estados Unidos poniendo armas como hizo en su día y generó la crisis de los misiles en Cuba pero bueno es realmente política ficción si hay margen para la cooperación en ese aspecto de colocar armamento ruso en América Latina sería sin duda Venezuela con Cuba la situación es muchísimo más complicada por el bloqueo también por la propia situación de Cuba también por la falta de especialistas en Cuba y por la serie de barreras que tendría que superar ese supuesto armamento quizás nuclear quizás no para llegar a Cuba si hay margen en América Latina para que Rusia inicie una nueva carrera armamentística armando a enemigos de Estados Unidos que no que no compañeros ideológicos porque Rusia Cuba y Venezuela o Nicaragua están en las antípodas ideológicas esos países de América Latina son socialistas o pseudo socialistas y Rusia es un país ultra conservador Rusia se parece más al Chile de Pinochet o a la España de Franco que a cualquier país socialista con lo cual están en las antípodas políticas pero es verdad que como hemos hablado durante esta charla les une ese odio al enemigo común que en este caso es Estados Unidos incluso va más allá ese ente abstracto llamado Occidente en el que cabe absolutamente todo el odio hacia Occidente la OTAN y Estados Unidos es lo único que daría puertas a que Venezuela en un momento dado pudiese instalar armamento ruso en su territorio pero yo sinceramente y esta es una opinión totalmente personal aquí me tiro a la piscina no creo que vayamos a ver armamento ruso de nuevo en la isla Ricardo Marquina muchas gracias por estar con nosotros en esta charla y bueno hasta la próxima y esperemos que tenga razón durante la visita del presidente cubano a Moscú también se inauguró una estatua dedicada al fallecido líder revolucionario Fidel Castro quien impuso el comunismo de estilo soviético en Cuba en 1959 Vladimir Putin y su homólogo cubano celebraron frente a la estatua la tradicional amistad entre ambas naciones y ahora Amir quiero saber cuál es tu opinión sobre estas imágenes qué impresión te produce ver la estatua de Fidel Castro en Moscú mira Fidel Castro para nuestra generación fue alguien con el que nosotros crecimos cuando nosotros decimos cuando yo nací Fidel Castro estaba ya allí y fuimos una generación en el caso mía y yo creo que otras generaciones de cubanos que lo vimos crecer en esa dualidad de alguien que prometía 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 mientras el país se hundía se hundía se hundía y los sueños que siempre nos prometieron se quedaron en la nada por eso siempre es un poco chocante ver que en otros lugares se le establecen se le hacen este tipo de loas a este tipo de personalidades que para mí son personalidades enfermas de poder que no lograron nada para el pueblo de Cuba cuando yo veo una estatua de Fidel Castro lo primero que veo es la ruina de mi país lo tengo que decir con toda sinceridad veo la ruina de mi país veo a los millones de personas que están emigrando ya somos prácticamente cuatro millones de cubanos en la diáspora y otros millones de cubanos jóvenes sobre todo lamentablemente hay que decirlo así que están cuando se les pregunta cuál es su único sueño te dicen que su único sueño es abandonar el país porque no consideran que haya una solución eso es lo que en mi caso personal y creo que en el caso de muchos cubanos se asocia cuando vemos este tipo de homenajes a una figura que fue muy dañina lo digo con toda sinceridad con todo respeto si es una figura histórica que tiene un papel en el siglo XX eso es innegable pero lamentablemente para el pueblo de Cuba es una figura que ahí están los resultados o sea los resultados hablan hablan más que yo y más que lo que pueda decir cualquier cubano una nación que en 1959 estaba en ascenso con muchos problemas en aquella época muchas desigualdades pero que iba cada vez a un camino amplio a través de la democracia y de la apertura de fuerzas de pronto se ha convertido en un país del cual la mayoría de sus personas de sus habitantes quiere huir esa es la la más clara prueba de que algo no funciona a pesar de todos los discursos triunfalistas y de todas estas promesas de ahora sí vamos a construir un mundo mejor en Cuba lamentablemente no creo en eso Amir Valle muchas gracias por haber estado con nosotros en esta charla en este especial sobre la visita de Díaz Canel a Moscú y esperemos que la situación deje de ser tan desesperada no solamente en Cuba sino también en todo el planeta y deje de ser tan desesperada y deje de ser tan desesperada y deje de ser tan desesperada